Esta pandemia nos ha enseñado a vivir de otra manera y con otros valores. Nos ha enseñado a trabajar desde casa y a crear una diputación virtual, pero cercana, para ofrecer un servicio público imprescindible. Donde todo el personal de la casa se ha dejado la piel para tomar medidas urgentes, como aplazar impuestos, crear planes económicos y ayudar en todo lo posible a nuestros alcaldes y alcaldesas, que son verdaderos titanes en esta crisis sanitaria. Hemos repartido mascarillas en cada rincón de la provincia y nuestros servicios sociales junto a la Cruz Roja están garantizando suministros básicos a los más vulnerables. La cooperación entre entidades nos ha permitido ayudar en la desinfección de los pueblos más pequeños y en la residencia de las personas mayores. Nos dimos cuenta que nuestra maquinaria de control de plaga era útil para detectar el virus y la donamos al Hospital Juan Ramón Jiménez. Hemos decidido que la cooperación es la herramienta para que nadie se quede atrás. Gracias a todos por hacerlo posible. Todo va a salir bien.